hola qué tal bienvenidos al vídeo de hoy sabemos que estamos en cuarentena y a pesar de que hay clases en línea los niños no se pueden ver desarreglados es por eso que el día de hoy vamos a tener un sencillo tutorial con herramientas prácticas que puedes encontrar en tu hogar ah Gracias.